¿Me podría decir de qué trató el foro brevemente? Sí, claro que sí. Bueno, a lo largo de varias ponencias se trabajó precisamente sobre la necesidad de que las mujeres puedan reconocer que son violentadas, porque desgraciadamente es la misma comunidad la que puede estar ejerciendo violencia, ya que de alguna manera se legitima y las mujeres podemos padecer la discriminación o sobre todo el no poder llegar a la toma de decisiones que es tan importante. Se habló también de la necesidad de que el sector público participe activamente en implementar una serie de técnicas, de medidas para atender a la violencia, pero que hay que vincularse con el sector privado. Es importante también mencionar que ya es una realidad en el pueblo las órdenes de protección, que implica que la mujer pueda recibir una asistencia legal y se le impida que siga siendo violentada. Pero esto requiere de mayor capacitación a los funcionarios y más que nada el reconocimiento de nosotras como mujeres a que somos ciudadanas y tenemos y debemos ejercer todos nuestros derechos. ¿Qué se debe de hacer para prevenir la violencia hacia la mujer? Bueno, yo creo que son muchos elementos. Desde el sector educativo es importante que cada vez más, con perspectiva de género, se eduquen. Y esto quiere decir que tanto niños como niñas entiendan que su forma de pensar, de resolver la realidad, es diferente pero es igualmente valiosa. Y que tanto el punto de vista de uno como de la otra aportan a la comunidad. La inteligencia no es por género, no es por hombre o mujer, la tenemos todos. En el momento que aprendamos a que hay, se respete el pensamiento, que se aprenda una mejor negociación de niños y niñas, aprenderemos a que cuando crecemos también estableceremos estos mecanismos de negociación y de respeto hacia lo que pensamos y abordamos hombres. ¿Qué programas tienen para la prevención de la mujer? No sé si tienen algún programa en conjunto del instituto. Yo creo que el Instituto Poblando de las Mujeres cuenta desde talleres, cuenta desde programas de empoderamiento, de autoestima, pero también de capacitación para el trabajo. En la actualidad, la misma ley del trabajo existe ya como una norma para evitar y para favorecer la igualdad entre hombres y mujeres en el sector laboral. La misma Secretaría de Educación Pública ha generado una ley de seguridad que habla mucho también de este prevenir y atender a la violencia. Así que creo que existen ya muchos mecanismos para poder sensibilizar y para poder actuar. Pero obviamente estos mecanismos tienen que ser un compromiso de toda la comunidad. O sea, yo creo que no existiría una sola instancia en el sector público que pueda abarcar todo si no nos comprometemos, hombres y mujeres, a que desde nuestros hogares, desde los foros en los que tengamos la oportunidad de transmitir estas ideas, o como hicimos en este momento, vacunarnos contra la violencia y llevarnos un compromiso para evitar la violencia y de esta manera poder ejercer redes que eviten el ejercer o el recibir violencia. ¿Cuáles son las denuncias que más tienen hacia violencia a la mujer? Yo te diría dos cosas. Por un lado, a lo mejor, aparentemente puede ser la física, porque se nota. Sin embargo, se ha encontrado en las investigaciones que se realizan, tanto en mujeres, ya en pareja, como desde el noviazgo, que un 75% de mujeres cuando reportan violencia es de tipo psicológico. Y esta, por desgracia, a veces es menos reconocida, o a veces confundida. A lo mejor el decir, estás gorda, ya no me gustas, que mal haces las cosas, pues, ay, me lo hace porque me quiere, ¿no? Y no, desgraciadamente es una manera de estar recibiendo una descalificación. También te diría yo algo, yo creo que en el noviazgo se ha incrementado la violencia entre las parejas y tampoco existen como mecanismos de demencia porque la gente no reconoce. Considera que puede ser lo normal que me grite, que me jale porque me hable. Entonces, yo pondría en un primer sitio sin ser tan valorada la violencia psicológica.